Ahora sí, como les decíamos en avances, volvemos con la información y les detallamos, les damos cuenta de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes los últimos nombramientos en la estructura del Ejecutivo Autonómico. La portavoz Blanca Fernández ha explicado que como delegada de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real estará Manuela González y como directora de Inclusión Educativa y de Programas, María Ángeles Marchante. Igualmente, la directora general de Formación Profesional para el Empleo será Marta Roldán y el delegado de Economía en Ciudad Real seguirá siendo Agustín Espinosa. En esta misma rueda de prensa, la portavoz del Gobierno regional también ha destacado que la mesa del diálogo está abierta entre el PSOE y el Partido Popular y ha dicho que es imprescindible en democracia que ésta exista. Fernández ha indicado que esta mesa del diálogo se ha conformado primero con el Partido Popular por ser el primer partido de la oposición, pero ha añadido que tiene que estar abierta al resto de partidos.